Ha sido una derrota muy dolorosa, porque el partido ha sido muy igualado, nosotros hemos hecho muchas cosas para poder ganar, pero por lo menos no perder, y han sido dos errores nuestros que les hemos facilitado y suele ocurrir cuando concedes que no puedas sacar nada, así ha sido, y pasaremos el momento porque esto es fútbol, una pena que se haya acumulado otra derrota aquí en Anueta, que ya son muchas, son demasiadas y todas duelen mucho, y la doy especialmente. Bueno, no, yo creo que ha sido el gol que les hemos dado, un gol que una jugada que no corría ni un peligro y que nos hemos complicado las cosas, y eso es competir. Competir es hacer lo que tienes que hacer en cada momento y no conceder y no dar facilidades al rival, si lo haces así, pues al final acabas perdiendo y hoy hemos dado demasiadas facilidades, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos porque somos los responsables, todos estamos juntos, tenemos que sacarlo y todos tenemos que aprender mucho. Sí, queda mucho, pero ahora estamos justo después del partido y el dolor y la pena de lo reciente pues es lo que nos afecta y lo tendremos que pasar. Baina partiu web, etc. Ve ir a las cosasachte y aquello al fondo. Tengo un buenило que escribió, notre aislación en fútbol siempre en 스�uella, hemos jugado table directamente, pero no teníamos porque porque hemos cometido . sectores debajo está 2 detallones que han echado, pero también lo que se compartieron y lo que hizo mejor. Lo que wildes strong, Solł 그저 es una唱idad delForte que la minuto batuzen, baina, oi, bi detalle txikingatik, partido berti ahi buelta ematea zaia da, ta, oi, pa, pixkanaka hortaz ikasi, ta, horrela, ya, bai, partido askotan pasatenei jazegu, hortaz ikasi bardegu, ta, bueno, ba, horrengu partido, partidotan, ba, akatsu hiekez iteko, ba, ikasi, ta, lanean jarra ditu bardegu, bai, baina, bueno, bina egiten aditu ez da, baina, konfiantza egin gaude, eta aldea batera dago, ta, esan deten de zelaba, horrela jarretzea. Si, pues bueno, do lidos, no, al final hemos hecho un buben partido, no, pero bueno, al final esos dos pequeños detalles que nos han perjudicado, pero bueno, ahora hay que darle la vuelta y seguro que vamos a la propia victoria y a ganar el siguiente partido. Si, al final nosotros en ningún partido somos inferiores, no, siempre proponemos y tal, pero bueno, hay que corregir algunos detalles, no, y seguro que vamos a darle esto la vuelta. Si, está claro que al final, pues bueno, queda mucho, la segunda división es muy larga y quedan muchos puntos y bueno, hay que sacar lo máximo posible para darle la vuelta a esta situación.